de la ciudad de México. Más de 100 empresas han optado por el teletrabajo, las vacaciones anticipadas o reubicación de personal, entre otras estrategias que desde el Ministerio de Trabajo se han sugerido para desistir de la suspensión de contratos laborales. Nosotros seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para preservar los puestos de trabajo, sobre todo los trabajadores más vulnerables. En Antioquia se ha logrado mantener 30.000 empleos en 35 empresas. Augura, por ejemplo, adoptó la protección de sus trabajadores para evitar el contagio y conservar 25.000 de estos puestos de trabajo. Protocolos en función del transporte, el mantenimiento del distanciamiento social en las fincas, así como entregas de kits a cada uno de los trabajadores. Es un compromiso por parte de todos los actores de la agroindustria. Aunque otras empresas del país se han sumado, el Ministerio de Trabajo asegura que ha recibido 560 solicitudes para suspensión de contratos hasta por 120 días, 541 por fuerza mayor y 9 para despidos masivos. Además, 1.125 querellas por violación de derechos de trabajadores. ¡Suscríbete al canal!